de la oportunidad a ese tipo de cosas. Claro, claro. Y nosotros seguimos avanzando en Camino al Sol y le damos los buenos días, la bienvenida a una persona que sé que en estos últimos meses ha estado sintiéndose validado en algunas cosas. Es posible que haya estado recibiendo muchas llamadas de los que en algún momento lo consideraron su competencia, una amenaza para el sistema. Y un loco además. Y un loco. Y este loco. Y es posible que haya estado recibiendo llamadas de, mira, Alci. ¿Y cómo fue que tú? ¿Y cómo fue que tú? Hame el favor, Alci. Podemos conversar. Es Alci que mencionamos. Es Alci Cruz Soto, director de la comunidad educativa Conexus. Conexus. Buen día, Alci. ¿Cómo estás? Bienvenido a Camino al Sol de nuevo. Qué bueno tenerte. Excelente. Buen día. Oye, buena vibra empezar el día con ustedes, definitivamente. Me sentí muy identificado con esa intro. No, no, preparado para ti. Parece que ha sido real, entonces. Totalmente, totalmente. Alci, ¿cuál ha sido la realidad de Conexus con todo lo que hemos vivido del aislamiento a propósito del COVID y de toda la cuarentena y todo lo que ha estado pasando en estos meses? Mira, yo creo que la pandemia, y hay que poner en primer orden, verdad, el drama de lo que ha pasado, las pérdidas, el dolor que ha generado. Pero poniendo a un lado eso, y verdad, respetando eso, poniendo a un lado todo eso, la circunstancia ha sido la mejor oportunidad para la educación. La mejor oportunidad para la educación, a ver si finalmente respondemos a lo que la sociedad demanda, y no a seguir haciendo lo mismo y perder el tiempo y hacerle perder el tiempo a nuestros estudiantes. Totalmente de acuerdo con eso. Y te lo digo, y lo que te estoy diciendo, aplica para país, para continente, para mundo. Esto ha venido a poner al desnudo la institución escuela. Y también, y también. El sistema educativo. El sistema, y también vale decirlo, el sistema universidad también. Claro, en otros niveles. Que de hecho, hasta más golpeado que el nivel escolar, las universidades. Por eso otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la pandemia de repente vino de forma imprevista a hacernos ver que todo lo que necesitábamos para hacer una serie de cosas estaba al frente de nosotros. Sí, lo teníamos ahí. Y estaba ahí, todo el tiempo estuvo en nuestras narices. Y que unos pocas ovejas negras, entre comillas, ¿verdad? Que venían haciéndole caso a eso, por lo menos poniéndole un poco de atención. De alguna forma veníamos ya con una trayectoria preparado para circunstancias como esta. Claro, nadie estaba preparado para la dimensión de lo que ha pasado en el mundo. Nadie. No hay expertos en COVID-19. Ahora, sí te puedo decir que en el caso de la experiencia nuestra fue fluir en medio de una tormenta porque veníamos con una preparación. Y una preparación, quiero mencionar algo importante ahí. No tanto tecnológica a nivel de equipamiento, sino de mentalidad. Exacto. Si tú preparas tu mindset, tu mentalidad, tú puedes entonces utilizar cualquier recurso en función de tus objetivos. Claro. ¿Dónde vino el gran problema? Y es un drama a nivel, por ejemplo, del sector público. Wow, mira, yo me agarro el alma pensando en chiquillos, en niños de la frontera del sector público. Prácticamente colapsó su proceso escolar hasta nuevo aviso, ¿verdad? Y es una pena. ¿Cómo pasó a todo el mundo, Alci? Porque ¿cómo medía ahora mismo ese aprovechamiento a final de año? Claro, claro, claro. Es una pena realmente. Ahora, es una gran oportunidad para finalmente cambiar todo lo que se venía dando una resistencia al cambio. Y en esto yo quiero compartirle dos ideas fundamentales. Y es que esto ha confirmado dos grandes verdades. Una, tú tienes que tener claro tu visión, tu enfoque educativo. Como colegio, como profesores, como padres, como abuelos, como tíos. Tú tienes que tener claro tu visión de aprendizaje. Para entonces, ante las circunstancias que sea que se presenten, bonitas o feas, o de una pandemia global, poder hacer uso de los recursos que tenemos a la disposición, cualquiera que sean. Oye, cualquiera que sean. Para ponerlo en función de esa visión de aprendizaje. Y no al revés. Porque, bueno, muy sencillo. Si yo tengo claro lo que quiero lograr a través del dispositivo, porque estoy en cuarentena. No importa que sea Zoom, no importa que sea Teams, no importa que sea Google Maps. No importa. No importa que sea la plataforma que sea. De hecho, es literalmente el medio. Si yo tengo claro el propósito para dónde voy, lo que hay en el mercado, que siempre va a ser mucho en materia tecnológica, y que siempre se va a estar moviendo en materia tecnológica, lo pongo en función de esa visión educativa o de aprendizaje que tengo. Mira, a mí me hizo mucha gracia escuchar unos padres en días pasados que tienen hijo adolescente, pero tienen pequeño, contándome cómo se la estaban ingeniando para que la niña de cuatro años pudiera seguir aprendiendo. Porque la institución donde la tenía no estaba en condiciones de darle, de continuar el proceso. Entonces ellos, como padres, en medio de una cuarentena, como a muchos en nuestro país le han pasado, teniendo que darse cuenta de lo que es ponerse en los zapatos de los profesores, por un ratito, ¿verdad? Y teniendo que comenzar a hacer uso de tecnología. Pero cuando comenzaron a ver todo lo que aparece a nivel de apps para preescolar, a nivel de plataforma, dijeron, oye, pero ojalá yo... Todo eso está ahí. Que estaba ahí todo el tiempo. Todo el tiempo ahí. Escuchándote, Alci, recuerdo que cuando lanzaron el iPad como producto, su primer enfoque fue hacia el sector educativo. Claro, claro. Los primeros comerciales que mostraban el producto, la iPad, era en un ambiente escolar, en un ambiente universitario, diciendo, miren, esto está creado para el sistema educativo. Y ahí surgieron los libros que eran totalmente interactivos y una serie de herramientas. Pero mira cómo eso, que ya tenemos cuantos años con ese producto en nuestras manos. Y ya tiene tantas versiones, hay tantas marcas. Y eso fue como objetivo principal. Estaba la parte educativa. Claro, claro, claro. Y de hecho, es un error entender que es un juguete. Es un error entender que es solamente para entretenimiento. Que es para ver videos. Que es para seguir youtubers. Que es para chismear en redes sociales. Para mantener a los chicos ahí entretenidos. Entretenidos. Y peor aún, y aquí le pongo un poquito de carga ahí a los padres, peor aún, cuando con niños lo utilizamos, como decimos popularmente, como a manzalocos. Agarra ahí para yo poderle poner atención a otra cosa. La mayoría de los colegios, Alce, prohíben que los chicos vayan con sus tabletas y demás al aula. Se la quitan. Cuando, por ejemplo, en Conexos, yo sé que promueven que precisamente sáquenla. Vamos a trabajar con eso. Bueno, nosotros... ¿Qué han estado haciendo ahora? Mira, el modelo nuestro desde el 2012, wow, ya. Desde el 2012 es que el colegio te da la tableta. Incluida en la colegiatura, con tu nombre grabado, donde están los libros en formato digital, ahí es como si fuese, como dicen los muchachos, es la mochila. Se vuelve la mochila. Ahora, ¿qué pasa? Hoy es el iPad 1, mañana es el iPad 4, el otro día va a ser la Chrome, el otro día va a ser el Apple Watch. La mochila. Es decir, eso va evolucionando. Lo que sea. Lo que hay que estar claro, si es en algo, a nivel educativo, y por qué no decirlo productivo también, lo que ha mantenido el mundo, a duras penas, ha sido la tecnología. Todo lo demás tuvo que colapsar o detenerse o pausarse. Lo que estamos haciendo ahora mismo es poder continuar colaborando a través de plataformas digitales. ¿Verdad? Exactamente. Mira, yo quiero plantearles una idea muy importante que se ha confirmado con esta pandemia y que es parte de lo que les decía, de tener una visión de aprendizaje. Y lo quiero compartir porque no depende de recursos. A veces la gente, yo escucho gente que dice, ah, bueno, ustedes tienen iPad, pero aquí no se puede tener iPad, eso es muy caro, pa, pa, pa. Mira, hay un cambio de mentalidad que no depende de los recursos a nivel educativo. La pandemia ha validado, como decía Reynaldo al principio, y ha reconfirmado que hay que cambiar la educación para darle más importancia al desarrollo de destrezas sobre la memorización de informaciones. Es decir, el que Cintia pueda, como estudiante de cualquier centro educativo, público o privado incluso, el que tenga que memorizar la fecha de cuando vino Colón por estos predios, hoy le sirve para poco memorizar eso. Para muy poco le sirve eso. Y si necesita el dato específico, todas las pantallas que están a su alrededor se lo dan 24 o 7 en cualquier momento. Ahora, cuando hablamos de desarrollar destrezas por encima de la memoria, la memoria es importante y hay que tener cultura general. Pero cuando hablamos de destrezas, hablamos de cuatro grandes destrezas para el siglo XXI, que son pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Si tú hoy en día, en el siglo XXI, y más el post-COVID, post-cuarentena, tú no desarrollas esas cuatro destrezas, no sirve de nada lo que puedas tener guardado en tu memoria. De absolutamente nada. El mercado laboral te va a sacar. Y ahí es bueno, y ya lo mencionabas, el mercado laboral, las últimas encuestas que han estado haciendo grupos empresariales en nuestro país sobre qué le falta a ese profesional, a ese licenciado ingeniero que están saliendo de nuestras universidades, son específicamente esos cuatro puntos, Alcis, que tú has estado compartiendo. Sí. Comunicación, esa creatividad, ese trabajo en equipo, y ese pensamiento crítico. Claro, claro, claro. Es una de esas plantas en las que ellos entonces invierten en su gente. Pero, Alci, tú como centro educativo, como comunidad educativa, tienes que guiarte por unos lineamientos que el Ministerio de Educación da. O sea, hay una currícula que se debe respetar. ¿Cómo ustedes han podido sortear para que se cumpla la currícula, pero la versión conexión? O sea, ¿cómo ustedes han podido manejar para que la virtualidad, la forma, el modelo tuyo, que es muy distinto al modelo tradicional en República Dominicana, cumpla los requisitos de que el conocimiento que se espera o que el Ministerio exige, excede, pero agregando los elementos que con Exus entiende importantes para los estudiantes? Claro. Bueno, mira, para explicarlo al detalle necesitaríamos 24 programas, pero te pongo un ejemplo. La versión corta. No, pues te pongo un ejemplo de la versión corta. Mira, si en el contenido a nivel curricular se establece, voy a tomar el mismo ejemplo de Colón en sociales, se establece de que hay que hablar de la llegada de la colonización de los españoles a América. Ese es el contenido, ¿verdad? Lo que nosotros cambiamos es el abordaje de ese contenido. ¿Cómo? Facilitando, o mejor dicho, priorizando que más que memorizar ese contenido, tú trabajas el contenido pero aplicando problemas y proyectos que te permitan desarrollar destrezas. Ejemplo, yo tengo dentro de ese programa el contenido de Cristóbal Colón llegando a estos predios de América. Entonces, yo voy a tomar ese contenido abordándolo en hacer que mis estudiantes puedan analizar cómo, en la actualidad, para tú hablar de supermercados, en nuestro país estás hablando de franquicias españolas, de familias españolas que dominan prácticamente ese ámbito. Entonces, yo te estoy empujando a que tú tengas que ese contenido tocarlo pero abordándolo, trayéndolo a la actualidad para empujarlo hacia el pensamiento crítico. Entonces, tú dices, espérate, mira, hoy tenemos una, por ponerte un ejemplo, chicos, estudiantes. Hoy tenemos una llegada de los españoles actual distinta, no en la Santa María, sino en tales y cuales y cuales y cuales supermercados de donde dependemos en alimentación una gran parte de la población. Entonces, lo que cambia no es el contenido, es el abordaje que yo estoy haciendo de eso. Un joven causa consecuencia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El abordaje cambia porque yo te lo estoy trayendo a la actualidad a algo más tangible y cotidiano de tu vida para que pueda aterrizarse ese contenido no en una simple memoria, sino en que puedas aplicarlo. Y en este caso sería, bueno, ya hemos abordado este contenido de esta manera, ahora le toca a ustedes, estudiantes, Reinaldo y Cintia, diseñar en su dispositivo un collage donde expreses cómo tú crees que la cultura de los españoles se puede palpar en las franquicias de supermercados de Santo Domingo. Mira por dónde va la cosa, mira por dónde va la cosa. Que yo estoy empujando con ese abordaje metodológico que no sea que te aprendas el dato, sino que tomes el contenido, lo proceses y tengas que crear algo nuevo. ¿Qué es lo que nos hace aprender hoy en día? Tener que procesar la información, no tener acceso a ella. Acceso a ella tenemos ilimitado. De hecho, de hecho, estoy trabajando mucho este año el tema antes de la pandemia, el tema de filtrar las fuentes de información, el tema de los fake news. Eso es un temazo, eso es un temazo porque el chiquillo que tiene 12 años y abre un dispositivo cualquiera comienza a ver cualquier cosa y no tiene destreza de pensamiento crítico y sabe Dios donde termina. Y puede entonces dar como válido cualquier cosa que se le diga, por eso es la importancia de ese pensamiento crítico. Así finalmente, viendo tú lo que ha sucedido en República Dominicana con el tema del aislamiento, de cerrar las escuelas, cerrar las universidades de manera presencial, seguir trabajando de manera virtual, ¿crees tú que esto realmente va a transformar, va a tener un impacto real que quede en el tiempo con lo que tiene que ver con el sistema educativo? ¿Cómo entiendes tú que la pandemia, todo esto que hemos vivido en estos meses, deja la educación dominicana? Mira, la deja el desnudo, primera cosa, primera cosa la deja el desnudo. Ahora, después de verla, de ponerla desnudo, esto a la fuerza, porque no ha sido de otra manera, esto a la fuerza nos está moviendo el piso a todos en el mundo entero y en este país más aún, en el sentido de que tenemos que enfocar más la calidad de la educación que el acceso a la educación. Y de una forma bastante fuerte porque ya no es que si yo quiero, que si la idea me hace sentido, es que se paralizó todo para poder reiniciar de nuevo. Por eso, al principio, es una gran oportunidad y yo lo visualizo en cuatro elementos bien concretos lo que viene y lo que viene que tenemos que asumir de alguna forma todos porque de alguna u otra manera ya lo hemos tenido que hacer a la fuerza. Primer elemento, la colaboración digital. Lo que estamos haciendo ahora mismo es una forma de colaboración digital. Exacto. Es decir, es aprovechar los dispositivos tecnológicos para colaborar de alguna manera. Lo que nos lleva al segundo elemento mencionable, el teletrabajo. Los líderes que estamos formando a nivel escolar resulta que ahora necesitan que los formemos para el teletrabajo también. Cosa que no tiene que ver con memoria, tiene que ver con innovación tecnológica. Claro, y con mucho de autogestión, regulación. Y el cuarto elemento, y el cuarto elemento precisamente, bueno, el tercero era, ya lo mencionamos, que era lo de filtrar las fuentes de información. Exacto, pensamiento crítico. Y el cuarto elemento, esa palabrita que acabas de decir que es fundamental, que es la autogestión. Me pongo alarmas, sigo rutinas necesarias, llevo una disciplina para optimizar mi tiempo. Esto no cambió hasta la concepción del tiempo. Usted se levantaba y no sabía qué hora era, ni qué día era, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Esas cuatro cosas me parece que son unos cambios que han venido a comenzar a interiorizarse de una manera forzada, pero que yo creo que a todos los ámbitos lo estamos interiorizando y podemos asumirlo, porque no dependen de los recursos que se tengan a la mano. La colaboración digital, la formación para el teletrabajo, la autogestión y la destreza para filtrar informaciones, fuentes de informaciones. Esas cuatro cosas las podemos hacer a todos los ámbitos sin importancia de dónde yo esté y lo que yo tenga acceso y los recursos a los que tenga acceso. Buenísima esta conversación que hemos tenido con Alcy Cruz Soto, director de la comunidad educativa Conexus, poniendo un poco en perspectiva hacia dónde va la educación. Creo que sobre esto, Alcy, en los próximos días debemos seguir conversando, porque lo decías al principio, estamos frente a una gran oportunidad de plantear esos cambios que está demandando desde hace tiempo, desde hace décadas, el sistema educativo, porque no debemos olvidar cómo fue que surgió el sistema educativo tal cual lo conocemos ahora, bajo qué ambiente económico, bajo qué ambiente social, bajo qué ambiente cultural. Sí, sí, sí. Y todo eso cambió. Y sería buenísimo, Alcy, si podemos tener una próxima intervención con alguno de tus estudiantes que nos diga de primera mano cómo ha sido el COVID y la educación a distancia con ustedes como comunidad educativa, con ciertos pacientes que ustedes ya tenían avanzados. Cuenta con eso, cuenta con eso. Y tú nos decías en la introducción que la asignatura que ellos más han extrañado recibir presencial, ¿cuál ha sido? El recreo. Pero mira, es importante mencionar eso. Fíjate que es importante mencionarlo. Lo que esta generación más valora del recinto no es el contenido, es la socialización. La interacción. Es la socialización. Porque ellos saben que el contenido lo pueden manejar de manera digital. Exactamente. Es un asunto de forma. Sí, es. Alcy Cruz, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias. Gracias.